Y el patrocinador principal, nuestro anfitrión, por favor, adelante, es Zaragoza. Y Zaragoza está aquí representada por Sara Fernández, que es su vicealcaldesa. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de recibiros en nuestra ciudad. Encantados de tenerte aquí en esta retransmisión en directo. ¿Cómo están saliendo las cosas? Porque decías en la rueda de prensa del jueves que las previas habían tenido mucho éxito de público, que habían sido muy calurosas, habían estado muy arropadas y ha llegado por fin a la gran día. ¿Cómo es el balance en este momento en el que estamos a punto de la gala? Pues hasta ahora es el colofón perfecto que esperábamos que fuese este día, esos cuatro meses en los que llevamos haciendo diferentes actividades. Zaragoza se ha volcado con los actores, con las actrices, con los directores. No esperábamos menos hoy y la verdad es que muchas gracias porque son unos premios de la ciudad y el público los está disfrutando. Sí, yo también lo creo. Creo que el público, que además está agolpado a la puerta de este auditorio de Zaragoza, de la sala multiusos, está agradeciendo que las estrellas, los directores, las actrices, estén en los premios feroz. Esto se inscribe en una estrategia de ciudad, Sara, para que sea un lugar amable para el audiovisual, para que el audiovisual elija Zaragoza como su lugar de trabajo. Cuéntanos qué hacéis en ese sentido. Bueno, tenemos una estrategia de Zaragoza, ciudad de cine, por méritos propios también. La primera película que se conserva del cine español se rodó aquí, la salida de Misae 12 del Pilar, y tenemos una estrategia en dos versiones. Por un lado, en hacer que los rodajes vean Zaragoza como un lugar atractivo, hemos creado una Zaragoza, una film office, hemos creado una ordenanza de rodajes, esa parte que es un poco rollo, pero bueno, una ventanilla única para facilitar los trámites, y por otro lado, con actos como ese, acogiéndolos feroz, enfocándonos más en la difusión y en la programación. Bueno, ¿te has empollado a las películas del año o estás muy centrada en tu trabajo y no has podido ver las películas del año, Sara? He visto muchas, pero todas no. Y algunas series también, pero todas no. ¿Alguna favorita de la noche, alguna que te haya gustado especialmente? No puedo decir eso, ¿no? Claro, es que las autoridades tienen que ser súper imparciales. Políticamente correcta tengo que ser. Evidentemente. Pero es verdad que he deseado con más ahínco suerte a unos que a otros, lo reconozco. Voy a preguntar otra cosa. ¿Alguna actor o actriz que hayas podido saludar esta noche o vayas a saludar que te haga especial ilusión verlo en persona? Pues a Luis Tosar me apetecía saludar, ¿sí? Nominado por My Chabelle esta noche. Pues Sara, muchísimas gracias. Una de las anfitriones de esta noche. Gracias, estamos como en casa y esperemos que la relación sea fructífera. Igualmente, siempre seréis bienvenidos en Zaragoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. A vosotros. Gracias por allí, por favor. Muchísimas gracias.